Obviamente que no soy de confianza del partido de oposición, pero no se puede decir esto, señora Presidenta. No se puede afirmar que hay una acción prácticamente de dar orden al señor Taroco si no se traen las pruebas necesarias como para afirmar semejante barbaridad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se afirma. Si no se tiene en prueba, se está poniendo en duda, sobre todo en la opinión pública, el accionar de la policía. Y el accionar de la policía fue impecable, impecable, señora Presidenta. Acá no hubo orden, señora Presidenta. Acá hubo acción, acción apoyando a la fiscal y acción descubriendo a los malos policías. Esa es la acción. No hay otra acción. Y quien diga que hay otra acción tiene que probarlo porque si no está mintiendo. Gracias.